En nombre de Universidad Galileo quiero darles la más cordial bienvenida a este acto con el cual queda oficialmente inaugurado el ciclo 2019. Aquí queremos formar con ustedes personas que realmente nos respetemos, trabajemos juntos y nuestra ambición por el conocimiento no tenga límites. Entonces, ¿qué buscamos aquí? Que todos sean personas en su profesión, profesionales de primera línea en cualquier lado del mundo. Su límite, su ambición es un horizonte al cual no lo ven, cada vez es más. Y si hoy sacaron 100, mañana pueden tener un resultado más alto que ese 100. Quien ya llegó a ser estrella, al día siguiente tiene que luchar por ser mejor de esa donde llegó. No hay límite a la superación y aquí queremos lo mejor.